Con afecto a Santiago Pastrana Manuel del Cristo y Carlos Andrés Torres y la Rey Cómo duele mirar que se aleja tu amor cuando parecías tan feliz Cómo duele pensar que malgasto mi fe y este amor dejó de respirar Dime cómo te saco de mi mente y te saco Y te juro por Dios que en mi vida no hablaré de tu historia aunque duela Y te juro que nunca en mi bendita vida no hablaré de tu historia Vete de mi vida pero llévame contigo vida mía No permitas que me maten las heridas que me va a dejar tu adiós Ártate si quieres y condename al amor de otras mujeres Y aunque sé que son muy buenas y me quieren nunca te voy a olvidar No pretendas alejarte de mi vida que me muero No pretendas que me aleje de tu vida que no puedo No imaginas todo lo que yo he dejado por la culpa de este amor Vete de mi vida pero llévame contigo vida mía No permitas que me maten las heridas que me va a dejar tu adiós Ártate si quieres y condename al amor de otras mujeres Y aunque sé que son muy buenas y me quieren nunca te voy a olvidar A los niños Juan Andrés y Sebastián Géneco E Iván Camilo Zulé El negro Valle y el negro Tejeda Como Tato Ibañez Te equivocas si crees que me voy a morir O que voy a perder la razón Si te vas pues te vas yo no voy a llorar Y sé manejar bien el dolor Aunque hoy es muy grande Y se sale de mis manos Y de pronto una lágrima llega Porque es la primera vez que te amo Cuando muere un amor que atrapado te tiene Se nos va de las manos Vete de mi vida Pero llévate esta vida que no es mía La compraste con promesas y alegrías Que me diste en el ayer Llévate este orgullo Y este corazón que solo ha sido tuyo No me dejes nada para recordarte Porque así me duele más No pretendas alejarte de mi vida Que me muero No pretendas que me aleje de tu vida Que no puedo No imaginas todo lo que yo he dejado Por la culpa de este amor Vete de mi vida Pero llévate esta vida que no es mía La compraste con promesas y alegrías Que me diste en el ayer Llévate este orgullo Y este corazón que solo ha sido tuyo No me dejes nada para recordarte Porque así me duele más Benjamín Alfonso y Daniela Calderón Jesús Posada Y Moncho Casanova En el ayer Gracias por ver el video.